Y bueno, me cayó como un balde de agua fría, señor Alvite, porque lo que se venía pues era lo que me mencionó, ¿no? Una multa que asciende casi los 20.000 nuevos soles. Decía que ya está en estudios Luis Valerio Alcántara, él es transportista, y el jueves, para ser exactos, fue intervenido en ATV Tarte y le impusieron una multa de 19.600 soles. ¿Por qué? Nos lo va a explicar él personalmente. Luis Valerio Alcántara, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Muchas gracias, señor Alvites, por brindarnos este espacio a mí y a mi familia, de poderte hacernos este tipo de descargo, ¿no? Como le mencioné antes de la entrevista, el día jueves a eso de las 8 de la mañana, los fiscales del ATU de Lima hacen un operativo a la altura de Javier Prado con Metropolitano, donde pues yo he pasado tranquilamente porque, a mi parecer, hacia mi persona y hacia mi familia, todos los documentos que tengo del carro son completamente transparentes, ¿no? Entonces, yo le brindé el portafolio de mis documentos al fiscal del ATU, y el señor me pide, pues muy amablemente, y yo también gentilmente le entrego mis documentos, que son mi DNI, que me identifica si tengo o no tengo la licencia de conducir vigente. Asimismo, en el sistema de ellos aparece, ¿no?, que si tengo o no tengo el credencial de la empresa para poder brindar el servicio de transporte público. ¿Dónde radica mi problema cuando yo le brindo mi tarjeta de propiedad? Porque ahí los señores se dan con la sorpresa de que yo no contaba con el certificado de inspección técnico vehicular. Le digo al fiscal, ¿no? Señor fiscal, fíjese nuevamente el sistema, no creo que no tenga, porque recién son un par de semanas que he pasado mi certificado. Y me dice, no, señor, muéstrame. Entonces, yo, pues, paso a mostrarle en físico, ¿no?, que es de la empresa Lidercon, y cuando él ve que es de la empresa Lidercon... ¿Qué es este documento que tengo acá en barrio? Exactamente. Cuando le muestro que es de Lidercon, el fiscal se da cuenta y me dice, no, al instante, esto es de Lidercon, esto no tiene validez, joven, no tiene validez. Lidercon ya ha sido notificado de que ellos no están con la facultad de poder emitir, en este caso, este certificado. Y, bueno, me cayó como un balde de agua fría, señor Alvite, porque lo que se venía, pues, era lo que me mencionó, ¿no? Una multa que asciende casi los 20 mil nuevos soles. Y, bueno, esa multa, pues, está lejos de mi alcance para poder pagar, ¿no? La imagen que estamos viendo es tu vehículo, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué ruta cubre? Cubre la ruta de Huachipa hasta La Victoria. Huachipa a La Victoria. Exactamente. Y el certificado de inspección técnica vehicular, la revisión técnica, tú pasaste, según el documento, el 2 de septiembre del 2023. Exactamente. Este mes. Hace poco nomás, sí. Y tiene una vigencia de seis meses, ¿no? Y la papeleta que te impusieron, ¿ya está en el sistema? Ya está en el sistema, le mandé captura. Sí, vamos a colocar la infracción que ya está, digamos, en la base de datos de la ATU. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que te han dicho cuando has ido a reclamar al local de Lidercom? La empresa o la planta donde... Primero me he acercado a la planta, claro, de ATE, que se encuentra a la altura de Piérola. Entonces, yo le mencioné al ingeniero a cargo, ¿no? Mira, ingeniero, ustedes me tienen que arreglar esta situación porque, la verdad, yo no tengo ese dinero, yo no cuento con ese dinero. Este carro está pagando una letra mensual al banco. Entonces, yo no voy a contar con ese dinero y no es justo para mis padres poder desprenderse, en este caso, de algún bien que a ellos les ha costado obtenerlo en su juventud. No me parecía a mí dable esa solución. Entonces, yo muy amablemente le dije, no hay que llevar a cabo una conversación amigable, amistosa, y ustedes denme una solución. Entonces, el señor me dijo, ¿no? Mira, le puedo brindar documentos, que se lo he mandado también a su WhatsApp, y estos documentos preséntalos ante la ATU, ¿no? Que es en la Avenida Argentina. Entonces, ese mismo día, el día de ayer, he andado con mi mamá sin comer, nada, porque la preocupación que tenemos nos hace incluso olvidar, hasta no hemos podido ni dormir con esa preocupación que tenemos. He presentado esos documentos ante la ATU, y los señores de la ATU, el que me ha recibido en mesa de partes, me menciona que el trámite puede ser tanto positivo como negativo. O sea, puede ser que no me acepten esta petición que le he hecho de nulidad de esta papeleta. Me mencionaron, pues, que toma un tiempo, alrededor de nueve meses, y nueve meses, ¿qué voy a hacer, señor Albites? Nueve meses mi carro no puede estar en el depósito de Trapiche, a donde se ha sido conducido el día jueves, allá en Comas. Y aparte de eso, tengo que pagar lo que es la cochera, porque su estancia del carro allá en Trapiche voy a tener que pagar por... Sí, diario se tiene que pagar prácticamente como si fuera que ellos lo están teniendo guardado el carro por cochera. Y te impusieron la papeleta N-12. N-12, ¿qué es? Que es prestar servicio de transporte en vehículos que no cuenten o mantengan vigente el CITB, que es el Certificado de Inspección Técnica Vehicular, más conocido como revisión técnica. Exactamente, señor Albites. Y según la base de datos de la tabla de infracciones, la multa asciende a 19.600 soles. 800 soles. 19.800 soles, que son cuatro UITs. Cuatro UITs, exactamente, señor Albites. Ahora, ¿qué vas a hacer? Señor Albites, lo único a que hemos recurrido con mi mamá es venir aquí a la exitosa y que se escuche, ¿no? Porque mi caso no creo que sea la primera persona que está atravesando esta dificultad con la empresa Liderco. ¿No? Estoy seguro de que muchas personas que no revisan, o como me dijo el fiscal de la ATU, ¿no? ¿Cómo es posible que no sepas que ellos no pueden operar desde el 2021? Que yo posiblemente haya querido el facilismo, ¿no? Porque eso me dio a entender. Me dijo, usted ha buscado el facilismo, porque estas personas ya no brindan. Entonces, ¿qué me ha dado a entender que ese carro que lo estamos viendo en pantalla es un carro carcoche, es un carro que no está en óptimas condiciones para poder pasar revisión técnica en otro lado? Y eso no es... ¿Y tú eres testigo de que en ese momento había otras unidades que estaban pasando revisión técnica? Sí, hay... Incluso... Porque el local está abierto. Sí, el local está abierto, ¿no? Y eso es lo que me sorprende, ¿no? Porque el alcalde de ATE... Tú le daste justo un video, ¿verdad? Un video que lo vamos a poner en pantalla. El alcalde de ATE, que es Franco Vidal, el señor, yo, en este proceso que está llevando a cabo, ha cerrado grandes locales, como es el Mall de Puruchuco. Lo ha clausurado. Entonces, mi indignación va porque ese local sigue abierto, ¿no? Entonces, si sigue abierto es, pues, el ciudadano, lo único que hace, pues, cuando ve un local abierto y te brinda algún documento, es, pues, ir a acudirse, ¿no? Atenderse, y eso es lo que he hecho en este caso. Ahora, según información que yo he podido obtener, Lidercom, Perusac, no está autorizada para operar en ninguno de sus locales como centro de inspección técnica vehicular y, por lo tanto, los certificados que la empresa invita carecen de valor legal ante las autoridades competentes en materia de transporte terrestre. Es decir, la SUTRAN le clausuró de manera definitiva el 15 de diciembre del 2021 a esta empresa, pero sigue abierto y sigue operando. Sigue operando. Mire, señor Alvites, yo tengo un familiar, en este caso un sobrino, que trabaja como suboficial de segunda en la Policía Nacional de Tránsito. Él también, muy preocupado con la situación, se comunicó, pues, con un superior en retiro de la Policía Nacional de Tránsito que actualmente da charlas. El señor muy amablemente me llama el día de ayer por a esas horas de las ocho y media de la noche y me dice, ¿no? Que aquí lo que ha habido es, pues, una falta de capacitación hacia los personales del acto, porque la Policía Nacional de Tránsito sabe que de por medio, pese a lo que aparece en el MTC, que esos señores, en este caso la empresa Lidercom, tiene un contrato vigente con Lima Metropolitana para poder emitir estos certificados hasta el año 2032. En el 2011 gana un, por lo que yo también he estado investigando, gana un laudo, ¿no? En el cual le dan autorización para poder emitir hasta por 21 años más, que sería hasta el 2032. Es decir, se basan en ese contrato a pesar de que ha sido clausurada la planta. Exactamente. Eso es lo que ellos me han dado a entender en las diferentes plantas que he recorrido, que también he ido a la Avenida Materiales, donde es la sede central. Que nosotros vamos a seguir operando mientras tenemos un contrato vigente con Lima Metropolitana. Eso es lo que me han mencionado todos los personales en los cuales he hablado con todos ellos. Entonces, en la noche, el día de ayer, una señorita me llama, que también fue por, gracias al superior Yaraguamán, que hoy en día se encuentra en retiro, por lo que me mencionó, y la señorita fue, pues, quien me dice, ¿no? Este, mire, los documentos que le envié me mostró ella y me dice, nosotros aún contamos con el contrato. Entonces, lo que aquí se ha cometido es un abuso de autoridad de parte de la ATU. ¿La ATU o la SUTRAN? La ATU. La ATU es la que me ha puesto esa papeleta el día de ayer. Exacto. Claro, pero quien clausuró fue la SUTRAN. La SUTRAN. La SUTRAN, según también estuve investigando, es la entidad fiscalizadora, ¿no? De los centros de revisiones técnicas. Exacto. Entonces, si en el 2021 fue clausurado por la SUTRAN, pero hasta el día de fecha, como le menciono, siguen las puertas abiertas. Entonces, al ciudadano o el civil piensa que, pues, ya ha subsanado sus problemas, que por eso están abiertos. Entonces, eso es lo que ha pasado con mi caso. Y, bueno, la señorita, como le mencioné a la señorita inspectora que me ha intervenido, me dice, ¿no?, que yo por el facilismo, ese carro que se está viendo en pantallas, que no es un carro, digamos, carcocha, como se le dice, ¿no? Es un carro que está en óptimas condiciones. ¿Cuánto pagaste por este certificado? No, alrededor de 90 soles. 90 soles. Exacto. ¿Qué es lo que se paga comúnmente por una revisión técnica? En todas las revisions. ¿No, tu particular es menos? Creo que es 70 soles. No sabría decirlo, pero sí he pagado ese monto. Y incluso... Y acá está, tú aprobaste, digamos, la revisión técnica. Dice, aprobado. Exacto. Y en la parte del reverso de la hoja dice que ellos pueden operar a nivel nacional, que tiene validez a nivel nacional, Idercon. Mediante el presente documento se certifica que el vehículo en materia de inspección destinado al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte regular de ámbito provincial ha aprobado la inspección técnica vehicular complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento. Exacto, señor Alvite. Bueno, pues entonces, Lidercon Perú, según ATU, no debería seguir emitiendo certificados de revisión técnica, pero lo sigue haciendo y tú eres el perjudicado porque te acaban de imponer una multa de 19.800 soles. Claro, señor Alvite. El más perjudicado... Y encima, perdón, el carro, el vehículo está en el depósito. Está en el depósito y tengo que pagar cochera diaria porque el día que salga del carro, del depósito de allá de Trapiche, me van a cobrar por día, todos los días que han estado allá en el depósito, me van a cobrar como si fuera que ha sido como una cochera, ¿no? Y eso también, en verdad, me perjudica. Aparte que las ganancias que voy a llevar de los días que he perdido aquí, que estoy prácticamente sin trabajo también, nadie me va a reconocer. Pero al menos yo desearía de verdad que la empresa Lidercon se haga cargo de la suma de este monto, que es un monto muy exorbitante. ¿Tú has presentado algún documento o alguna solicitud para tratar de anular esta papeleta? Porque a todas luces, acá hay un error, un error tanto de la ATU como también de Lidercon. Exacto, he presentado, pero el personal que me ha atendido en mesa de partes me dice que va a tomar alrededor de nueve meses. ¿Y qué voy a hacer alrededor de nueve meses con el banco, señor Alvite? Pues tengo que pagar al banco. Y no sé cómo voy a llevar un pan a mi casa, porque yo soy prácticamente el que mantiene a mi casa, mis dos padres. Yo vivo con mis dos padres. Entonces yo prácticamente soy el que cubre todos los gastos de mi casa. Y con toda esta deuda que tengo, no tengo cabeza ni qué voy a hacer ni a dónde me voy a dirigir. Lo único que se me ha ocurrido es acercarme al canal exitosa y que alguien me pueda escuchar. Y gracias, de verdad, a usted y al canal por darme la oportunidad de poder hacer mi descargo. Estoy muy agradecido, de verdad. Te aseguramos, Luis, Luis Valerio Alcántara, estamos con él, él es transportista, que el jueves fue intervenido en Santanito Bata, en Atevitarte. En Atevitarte, ¿no? Y al momento de presentar los documentos, él presentó su revisión técnica y los fiscalizadores de ATU le dijeron, no señor, esta revisión no tiene validez. Por lo tanto, usted tiene que recibir su multa de diecinueve mil ochocientos soles y el carro al depósito. Y él está acá contando su historia. Los micrófonos de exitosa son tuyos y tienes que hacer algún llamado al presidente de ATU y al gerente general o al dueño de Lidercon que deje de sorprender a los transportistas presentando documentos que ya no tienen validez. Sí, señor Alvites. Quisiera hacer un llamado tanto al gerente general de la ATU como al gerente general de la empresa Lidercon a que se puedan dar el tiempo de revisar mi caso y de verdad al gerente general de la empresa Lidercon que pueda cubrir esta suma de diecinueve mil ochocientos porque no estoy en la capacidad, el dinero no me sobra a mí para poder cubrir este dinero, este monto exorbitante. Así como al gerente general de la ATU que si me puede condonar esta papeleta o algún tipo de solución o yo poder pasar en otra planta la revisión técnica porque este carro está en óptimas condiciones. Cuento con todos los documentos al día. La señora que me intervino, que me dijo que yo he buscado el facilismo, así me dio a entrever que yo en la planta de Lidercon no sé, me regalaron la revisión técnica. Quiero decirle pues señora que así como me ve, que yo estoy aquí como conductor, como me han presentado, yo soy un alumno egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy químico de profesión y que si hoy en día me encuentro laborando como conductores para yo poder sacar mi título, para poder hacer mis estudios de la tesis que no es un valor mínimo y que he estado trabajando también en diversas empresas pero como practicante apenas pues te ofrecen un sueldo mínimo y con un sueldo mínimo se me hace difícil sacar el título, señor Alvites. Ok Luis, vamos a hacer un paréntesis y hacer un llamado también a los automovilistas que ya están llegando a la avenida Guardia Civil 6418 Ríos, avenida Guardia Civil 6418 Ríos, servicios de frenos Huancayo, van a llevarse un galón de refrigerante y a los dos primeros taxistas por supuesto el cambio de aceite completamente gratis. Avenida Guardia Civil 6418 Ríos, el servicios de frenos Huancayo que se ha aliado esta semana a la hora del volante en nuestra campaña sabatina en favor de los amigos del volante, los automovilistas, taxistas y también los conductores particulares. Ahora, la SUTRAN canceló la autorización e inhabilitación definitiva del DIRECON en el año 2021. Esta información te la hicieron saber a ti, te han dicho que fue clausurada pero nosotros tenemos un contrato que está vigente hasta el año 2022. Eso es lo que ellos mantienen, que ellos han ganado un laudo en el cual estos señores les permiten, porque anteriormente más o menos por el año 2004 lo que ellos me mencionan, que ellos tenían un contrato de exclusividad como un monopolio que solamente ellos podían emitir los certificados a nivel nacional. Eso es lo que me mencionan ellos y que en el 2009 recién se crea esto del MTC y que ellos quisieron fiscalizar, fiscalizar al DIRECON, pero como me mencionó la señorita, me menciona y me dice que nosotros ya veníamos con un contrato, con un contrato de concesión. Entonces, mientras nosotros tengamos este contrato que está vigente hasta el 2032, vamos a seguir emitiendo los certificados de inspección técnico-vehicular. Ahora, no entendí lo que te dijo la Policía Nacional, que la Policía sabe que cuando interviene a vehículos o a propietarios con el certificado de inspección del DIRECON simplemente lo validan, lo dejan ir. Sí, exactamente. He pasado muchos operativos de tránsito, así como le digo, porque tengo todos mis documentos en regla y siempre lo han dado por válido. Nunca ningún efectivo de tránsito me ha dicho, ¿sabe qué joven? No tiene validez el DIRECON. O sea, ¿esta no es la primera vez que tú pasas una revisión técnica? La primera vez, exacto, es la segunda vez. Y nunca había tenido, ¿no? Nunca había tenido la oportunidad de coincidir en un... ¿No has presentado antes la revisión técnica? Exacto. Nunca había tenido la oportunidad de presentar mis documentos ante la ATA. Esta ha sido la primera vez en la cual me han conducido al depósito. Siempre he tenido, he caído en operativos de tránsito y en ningún momento ningún efectivo policial me ha dado a entrever que ese documento no tenía validez. Porque en todo caso también estaría notificado el señor. Claro, entonces yo hubiera tomado cartas en el asunto porque la papeleta que pone la Policía Nacional de Tránsito es más barato que el de la ATA. Entonces, imaginemos que me hubieran puesto un monto de 3 mil soles y ya pues me hubiera tomado cartas en el asunto hubiera ido a otra planta a pasar mis revisiones técnicas. Pero con esta multa que me están poniendo más el depósito se me ha hecho muy dificultoso la verdad. Muy bien Luis, nada, vamos a esperar pues comunicación oficial por parte de ATU y por parte de Lidercom también para solucionar el problema de Luis Valerio Alcántara. 19 mil 800 soles, una papeleta, una infracción muy alta por no contar con certificado de inspección técnica vehicular. Eso es lo que dice, digamos, la tabla de infracciones, tabla de infracciones de la ATU. Pero en la práctica, él sí pasó la revisión técnica. ¿Dónde? Con Lidercom, una empresa que está clausurada según la información, clausurada de manera definitiva del año 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!